A eso de un cuarto para las cinco de la tarde, se contacta la central de Valparaíso con nuestra central de Casalanque informándonos que tenían un incendio complicadísimo en el sector de Valparaíso. Estaban solicitando la mayor cantidad de unidades disponibles para poder apoyar al cuerpo bombeo de Valparaíso. El incendio en Valparaíso se inicia cerca de las 16.30 horas y rápidamente se consume pastizal matorral y viviendas del sector. Nosotros como Casablanca inmediatamente despachamos tres unidades, las dos unidades 4x4, las unidades externas. Y una vez en el lugar, el cuerpo bombeo de Valparaíso seguía solicitando ayuda, visto que Quilpuy todavía se encontraba trabajando en una emergencia en Villalemana, la cual se encontraba con alerta roja, por lo cual no disponían de recursos para ayudar a Valparaíso. Por lo cual Casablanca solicitó una cuarta unidad en apoyo a Valparaíso. En Casablanca tuvimos que solicitar la presencia de bomberos de Algarrobo para que cubrieran nuestro sector jurisdiccional y así resguardar lo que era nuestra comunidad. Llegando a Valparaíso, la primera unidad en llegar fuera de la segunda compañía, se encontró con una panorama que nunca han visto por muchos bomberos. Por otros antiguos sí comentaban que en el año 94 habían visto tal magnitud, pero me parece que ahora eran más casas, más casas en el sector. En primera instancia, la labor de las unidades de Casablanca fue controlar focos que se encontraban a orillas de carretera, los cuales amenazaban algunas casas. Luego nos mandaron a la parte alta, pero frente al foco principal, donde había una reactivación del incendio, lo cual amenazaba a algunos departamentos que estaban en el sector. Me parece que eso es la parte alta de San Roque. ¿No podría decir? ¿No, de la avenida? No, pero era al frente. Ah, ya. Sí. Posterior, con las otras dos unidades de Casablanca y la unidad cisterna que quedó abajo para abastecernos, subimos al sector de la avenida Rodelillo con Balmaceda, en el cual las unidades de Casablanca ingresan a este sector y se encuentran con una imagen de seis casas que están envueltas en llamas. La misión fue tratar de bajar la temperatura y controlar que no se siguiera propagando. De todas esas casas pudimos salvar una como cuerpo de bomberos, pero la otra no, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, no bastó. Además de nuestras unidades, se encontraban cuatro unidades de Valparaíso en la misma maniobra, pero no fueron suficientes los recursos. ¿Hasta cuánto estuvieron ustedes ahí? Nosotros estuvimos hasta la medianoche apoyando al cuerpo de bomberos de Valparaíso. Una vez que ya estuvo medianamente controlada la emergencia, bajamos al plan de Valparaíso a cubrir el plan en sí, ya que 30 de las unidades del cuerpo de bomberos de Valparaíso se encontraban en la emergencia a uno. Entonces, si llegaba a salir algo en el plan, iba a estar muy descubierto. Claro, lo que es Valparaíso. Y nuestras unidades contaban con todo tipo de material, tanto estructural, material gas, material de rescate vehicular, para enfrentar la emergencia. De acuerdo a tu experiencia personal, ¿puedes decirte que este es el incendio que has quedado para acá vivir dentro de tu trabajo como bombero? Como bombero de Casablanca, sí he dado la magnitud de las casas que se consumieron. Entonces, lo que es incendio forestal no es tanto lo que consumió cerca de 30 hectáreas, por lo que tenía informado, según el último reporte que tengo, pero en lo que es casa, sí, efectivamente. Es algo que, como lo decían muchos presidos y algunos bomberos antiguos, no sería desde el año 1994, en Valparaíso. El año pasado en Viña del Mar se quemaron 77 casas, no recuerdo dónde fue, también fuimos a apoyar a Valparaíso en el plan. ¿Tienen alguna noción de cómo se produjo un incendio en Valparaíso? No, desconocido. ¿Se inició en una parte forestal o en la interior de una vivienda? Por los datos que tenemos nosotros, empezó en un incendio forestal. ¿Y ahí se expandió? Y se expandió hacia incendios estructurales posteriormente. ¿Es probable que sea intencional? No, lo podría decir. No se puede ya. Sé que el fiscal de la causa, que es el fiscal de Valparaíso, encomendó a la VOCAL, a la CIP de Carabineros y al departamento OS5 para la investigación de la causa. Te puedo comentar que estábamos trabajando en uno de los focos y Carabineros se encontraba con alto parlante consultándole a los vecinos si tenían grabaciones desde el inicio del incendio para empezar a esclarecer las causas de la causa. ¿Verdad? ¿Verdad, gracias.